La Fiscalía General de Chihuahua aseguró cuatro ranchos del exgobernador César Horacio Duarte Jaquez, que se suman a las 20 fincas incautadas derivadas de investigaciones por enriquecimiento ilícito. La dependencia informó, en un comunicado, que en cumplimiento a una orden de cateo librada por un tribunal de control, se efectuaron las diligencias en los predios ubicados en el municipio de Valleza. La Fiscalía General de Chihuahua expuso que los ranchos asegurados son el molino, con una superficie de 28,74 hectáreas, las granjas, con una superficie de 9,35 hectáreas, loma alta, con una superficie de 133,28 hectáreas y el molino de los nogales, con una superficie de 951 metros cuadrados. La Fiscalía General de Chihuahua aseguró cuatro ranchos del exgobernador César Horacio Duarte Jaquez indicó que los primeros tres inmuebles cateados son de predios rústicos, mientras que el último es una huerta no galera. Además, en las indagatorias ministeriales se pudo establecer que estos ranchos son propiedad de César Horacio Duarte Jaquez. Precisó que los predios fueron asegurados por la Fiscalía General, con el propósito de culminar con las diligencias de investigación necesarias, entre estas peritajes en materia criminalística, topográfica y de evaluación. La Fiscalía General de Chihuahua aseguró cuatro ranchos del exgobernador César Horacio Duarte Jaquez. También puedes leer, SCJN ordena traslado de ex colaboradores de César Duarte a la CDMX con información de Notimex. FSR Fiscalía General de Chihuahua